The Fan Action, así que en el show, en los shows aquí en México se lucieron en todas partes. Mando un saludo especial para la gente de Ciudad de México, de Monterrey, de aquí. Siempre me llevaron globitos, me llevaron el letrero gigante de Contigo. Me cantaron las mañanitas también, como tres veces. Y ayer y hoy, ustedes me han cantado esa canción. O sea, es única. No creo que haya unos fans y seguidores y familia como ustedes. Y me siento muy agradecida por eso. Que canten en este momento es muy especial, porque la canción que viene es precisamente para dedicársela a esas personas que nos hacen sentir increíbles. Que nos hacen sentir especiales, grandes. Que a pesar de que todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos algo en la vida que nos pesa, una preocupación. Siempre hay una personita ahí. Es como un milagro para cada uno de nosotros. Así que, si usted hoy le quiere dar gracias a esa persona, si usted le quiere.